Las alcandarillas abiertas, principalmente en la zona metropolitana de Tulancingo, es un tema latente, preocupante y que representa riesgos de accidentes. En base a algunos reportes ciudadanos, Ruta hizo un recorrido por diferentes calles donde se pudo apreciar que varias de estas carecen de sus tapas metálicas y en el caso de unas rejillas pluviales ubicadas sobre 21 de marzo, esquina con Chihuahua, hay una parte con una abertura de aproximadamente 30 centímetros de ancho por un metro de largo paralela a la calle. Como pueden observar, las llantas de los vehículos pasan por encima de esta avería. Aunque de acuerdo con testimonios de vecinos de este sector, en lo que va del año, por lo menos tres personas han sufrido una caída en esta parte. Incluso una de ellas tuvo que ser atendida por los servicios de urgencias ya que resultó con lesiones. Imagínense si algún ciclista o motociclista cae de lleno en este surco. ¿Qué opinas acerca de esta coladera? Que es muy riesgoso. No, es muy peligroso porque hay varios accidentes ahí, más que todo con los motociclistas también, una llanta cae ahí y ya hay fractura, cirugía, algo así. Está muy mal porque, por ejemplo, una persona que es discapacitada, sí se puede caer. Por ejemplo, va con el celular, porque hay gente que va con el celular y sí, es peligro. ¿Qué le pedirías a las autoridades? Que se hagan cargo de repararlo. Que tratáramos de arreglar eso porque ya se han visto varios accidentes ya ahí, incluso carros también, dañan la parte de abajo y son muchos daños los que causa ese, solo ese hueco. Pues que lo arreglaran. Ahora nos encontramos en 21 de marzo, casi esquina con Boulevard Nayarit. Aquí los riesgos de una caída son mayores que en el anterior caso, pues esta abertura de aproximadamente 45 centímetros de diámetro es una auténtica trampa para personas de todas las edades, pero sobre todo para niños y adultos mayores. No, esto ya desde cuando tiene, ya tiene muchos meses aquí que está y la verdad está muy peligroso porque de hecho hasta en la noche. Está peligroso cuando va uno de prisa, se va uno a caer ahí y hasta lastimar, me imagino. Pues hacer lo mismo de siempre, poner, ahora sí que prevenir esto y a los accidentes a los niños y a toda la gente. Que la arreglen, es un peligro para la gente. Y de ahí nos trasladamos al primer cuadro de Tulancingo, específicamente a Juárez, entre Doria y Zaragoza, justo donde se realiza una nueva edificación. De no ser por una llanta que protege la parte abierta, los peatones no podrían evadir esta coladera. Estamos en una de las zonas más comerciales y concurridas de Tulancingo y la ciudadanía opina. Que la deberían tapar, ya que es un peligro para los carros y también para nosotros, los peatones, nos podemos caer a tropezar y los carros se pueden ir a atorar. Corre uno el riesgo de que se accidente uno, la verdad no la ve uno de momento y se distrae uno y cae uno ahí, se lastima uno. Pues es un riesgo para los niños más que nada, ¿no? Sí, adultos mayores también. Este, podría decirse, más que nada, este, sí podría causar lo que es un accidente. No, pues obviamente está mal, ¿no? El gobierno debería de checar todo eso y no solo eso, hay infinidad de cosas en toda la ciudad. Sinceramente, Tulancingo es una ciudad bonita y tiene buenos servicios y mantienen limpia dentro de todo, pero sí hay algunas cosas que dejan mucho de que desear. Pues que ponga más énfasis, ¿no? Para que pueda arreglar ese tipo de situaciones, porque pues está pésimo eso. Pues que cumplan con su trabajo, pues su trabajo es mantener la ciudad en condiciones, ¿no? Y en este caso, pues eso y a las que les corresponde eso, a las que les corresponde el alumbrado, pues las lámparas y a las que les corresponde otra cosa, cada uno en su área, ¿no? Sobre este asunto, Luis Enrique Hidalgo Hernández, director de la Comisión de Agua y alcantarillado del municipio de Tulancingo, a quien le corresponde el tema, comentó a Ruta que de un aproximado de 300 alcantarillas en la zona urbana, un promedio de 15 presentaban averías, aunque recientemente fueron reparadas 8. El funcionario argumentó que este problema se debe principalmente al robo de las tapas metálicas, considerando que quienes se dedican a este tipo de ilícito venden el kilo de fierro a precios que oscilan entre los 6 y 8 pesos. Agregó que se está impulsando el proyecto de que las tapas metálicas se sustituyan con unas de policarbonato combinado con concreto. Incluso para este año se tiene proyectada una obra en la cual se estaría contemplando este material. Estos robos, se dio a conocer, generaron gastos aproximados a los 100 mil pesos en el lapso de enero a noviembre del año pasado, considerando que precisamente el acero sube y para ello tienen que mandar a hacer las tapas con un herrero. Durante el 2022 se tiene contemplado un presupuesto inicial de 30 mil pesos para la reposición de 20 rejillas.